¿Quién roba el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste allí Y ahora libre soy A Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste allí Y ahora libre soy Y ahora libre soy A Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí, y ahora libre soy A Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste, por lo que hiciste Dios Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste, por lo que hiciste en mí